Buenos días, estamos por aquí hoy en Anzúa, Tequito, Lima. Esta expedición la vamos a hacer por esta ruta. Ya son las seis y media y vamos a arrancar a caminar. Acá llegamos a Palomar, estamos más o menos a una hora de anzuate. Acá vamos a desayunar. Los duros de las mulas. ¿Cómo vamos? Es obligatorio, muchachos, que nosotros carguemos una bolsa para nuestros desechos. Lo que se sube, se debe bajar con usted. Bueno, desde la punta hasta termales de cañón son 18 kilómetros. Mario que se dejó la barba estos días, vamos a estrenar esa barba en la nieve. Vamos a ver si es verdad que funciona menos frío con esta impecable barba. Bueno, demoro que me la arreglen. Al bajar mamat. Al bajar mamat. Vamos a las 25 caminando y llegamos aquí, en la luna de la bombona. Como de la noche empezó a llover, ya casi llegamos. Son las 8 de la mañana, nos acabamos de despertar. Anoche llegamos súper tarde. Amaneció haciendo muchísimos dores. Acá está nuestro campamento. Estas son las termales de cañón. Estamos a 4000 metros de altura. Un paradiso para los montañistas. Seguimos el nevado del Ruiz al fondo. Listamos las maletas, desayunamos y otro poquito de termal. Al fondo el paramillo del Quindío. Nosotros aquí bordeando el nevado del Tolima. Listo del Quindío. Compamento 3 de la mañana, vamos para arriba muchachos, vamos haciendo el ascenso por la roca, está amaneciendo, llegamos a Orde Nieves, llegamos a la cumbre se nos despejó un poquito, por fin lo logré, después de mucho sufrimiento, pero aquí estamos. Excelente experiencia, dura pero buena. Allá abajo estamos acampando, este es el helipuerto, aquí vamos bajando la roca. 10 de la mañana, vamos a arrancar a aspirar, a hacernos unas 5 horas, 6 horas a llegar hasta la punta, abajo en Palomar. Mucha agua ahí, adiós, termales. Los otros compañeros prefirieron tomar caballo, ya estaban muy cansados. Pase con el bastón y después me lo tiré, yo paso con el bastón. ¡Ah, es que hay mucha hueva! No, dale, le digo que lo mande duro. ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Celebrando! No creo que este es un lugar tan, tan, tan especial, en la verdad que es un lugar mágico, que además de lo que vas viendo, como te vas conociendo a ti mismo, es una cosa impresionante. ¡Suscríbete al canal!